Lo que pasó en la final, la verdad que nosotros cuatro pues nos pasamos porque no eran las palabras, no era el momento. El insulto pasó a otro nivel porque se volvió viral. Yo creo que ya cuando entra el tema de que los hijos de él vean esa cosa, yo creo que ya es algo vergonzoso. Nosotros nos equivocamos en eso. Pero dentro de la cancha la rivalidad es linda con Teófilo y espero que siga así. Pero lo que pasó fuera de la cancha sí creo que fue algo vergonzoso para nosotros y que en algún momento hay que pedirle disculpas sobre toda la familia de él. Mire, se lo aplaudo y se lo agradezco porque en esta casa siempre hemos procurado llevar el mensaje de paz en el fútbol dentro y fuera de las canchas. Y ustedes llevan ese mensaje y que usted haga esto y nos permita a nosotros enviar ese mensaje de disculpas. Es grande, no solamente lo hace grande a usted como ser humano, como profesional, sino que dignifica una profesión que se debe quedar en eso, en un espectáculo, en un entretenimiento para 45 millones de personas. Personalmente y desde el tiempo del hincha le damos las gracias por eso que acabo de hacer.